Hola que tal amigos, no hace falta irse a un campo de fútbol para hacer una tanda de penaltis con una red y dos árboles guapos Vamos a hacer un desafío, Iker y yo, 5 penaltis, a ver quién gana Voy a ganar este desafío Voy a ganar este desafío Si paro 2, gano 1 ¿Qué ha podido hacer?